¡Echo el barato! Déjame la soledad, no tengo ningún temor Déjame la soledad, no tengo ninguna mente sola y sin ningún amor Yo no sé lo que es amor, nunca me volvó a saber Nunca estaba enamorada, si una vez yo quise no recuerdo bien Déjame la soledad, déjame la soledad Déjame la soledad, déjame la soledad Déjame, cuando quieras déjame Déjame, cuando quieras soñar ¡Echo el barato! ¡Vamos allá! ¡No! 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 No sé lo que es amor ¡No! No importa si te vas, yo no me acostumbro a nada ni a nadie en el mundo, yo no sé extrañar. No importa si te vas, déjame, cuando quieras, déjame, déjame, cuando quieras, déjame, déjame, cuando quieras azotear. Siempre he estado sola, me encanta la soledad, tanto río y oro de felicidad, pero nada más he estado sola, me encanta la soledad. No importa si te vas, déjame, cuando quieras, déjame, déjame, cuando quieras azotear. Muchas gracias.